Música 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 Solo Solo, solo, solo. Cambio, cambio rápido, cambio rápido. Solo, solo. Dejala, dejala, tranquilo. Ahí en Chile. Dale, dale, fuerte, fuerte. Puse vuelta. Se queda aquí, se queda aquí. Solo. Dale, Diego. Alcho. Dale, dale. Dale, dale. Tranquilo, tranquilo. Solo, solo. Tranquilo, tranquilo. Adentro, adentro, adentro. Dale. Adentro. Eso, Juan. Lo que pasa a tu espalda no lo sabes, pero si... Tienes que mirar. Cambio, dale. Siempre en línea de paso. Siempre en línea de paso. Dale, dale paso. Con esto lo traigo. Dale. Otro, otro. No lo saca nadie. No lo saca nadie. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. No lo saca nadie. No lo saca nadie más. Si no. ¡Gol, gol, gol, gol!